Aunque no estoy en mi tierra Andalucía, recuerdo el aire del sur Esos pueblos tan flamencos Siento una gran alegría Porque aquí también los tengo Barcelona está llena de arte Andalucía le vino a cantar Y nuestro duende ya está en todas partes Y en los alrededores de la gran ciudad Santa Coloma, Manresa y Tarraza San Adrián, Badalona y Molle Hospitalé, Corrilla y Vila Franca Mori del Rey, San Cugas del Valle Vila de Can, San Andrés de la Barca Rubí, Sardañola, Mataroy, Granoller El Tracón, San Boi, San Feligo y Vallirana San Juan de Pisa, Juntos, Monmero y Sabadell Barcelona está llena de arte Andalucía le vino a cantar Y nuestro duende ya está en todas partes Y en los alrededores de la gran ciudad Emigré del sur de mi España Y me abrí nuevos caminos Me vino a una tierra extraña En la que hice grandes amigos Muy joven yo me casé Y aquí sembré mis semillas Fueron pasando los años Y formé una gran familia Barcelona está llena de arte Andalucía le vino a cantar Y nuestro duende ya está en todas partes Y en los alrededores de la gran ciudad Santa Coloma, Manresa y Terrassa San Adrián, Badalona y Molle Hospitalé, Cornella y Vila Franca Móliz del Rey, San Trugas del Valle Vila de Canza, Andrés de la Barca Rubí y Sardañola, Mataroy, Granoller El Pracón, San Boi, San Feligo y Vallirana San Juan de Pisa, Juntos, Monmero y Sabadell Barcelona está llena de arte Andalucía le vino a cantar Y nuestro duende ya está en todas partes Y en los alrededores de la gran ciudad Santa Coloma, Manresa y Terrassa San Adrián, Badalona y Molle Hospitalé, Cornella y Vila Franca Móliz del Rey, San Trugas del Valle Vila de Canza, Andrés de la Barca Rubí y Sardañola, Mataroy, Granoller El Pracón, San Boi, San Feligo y Vallirana San Juan de Pisa, Juntos, Monmero y Sabadell San Juan de Pisa, Juntos, Monmero y Sabadell San Juan de Pisa, Juntos, Monmero y Sabadell Gracias.